Saludos para todos Saluditos para la familia, para los Torres y para los malatinos ¡Dale! 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 ¡Ah! ¡Sacé el foto! ¡No! ¡Quién hable! ¡Ah! ¡Uh! Bueno, un saludito para todos ¡Miren quién llega! ¡Justo! ¡Un saludito! ¡Uh! ¡Adelante! ¡Adelante! ¿Ves que estuviste hablando por teléfono, no? Sí, me agarró un amigo mío Te llamé dos veces Te llamé dos veces y me atendió contestando Bueno, te presento a mi primo Fernando Hola, ¿cómo estás? De allá de Córdoba, de Cabrera Hijo de un primo segundo Bueno, a ver, jútense, rápido ¡Vamos, no te llegamos! ¡Foto, eh! ¡Foto! Bueno, ahí va, ¿eh? ¡Foto! ¡Hola! Bueno, saludos Bueno, manden saludos también para Fernando No, no, damos